Música Participé el pasado 2 de junio en el Ironman 70.3 en Hawái. Las medidas del 70.3 o de esta digamos disciplina son kilómetro 900 de nado, 90 kilómetros de bici y 21 kilómetros corriendo. Todo el mundo que ya había hecho esa carrera me había dicho que era muy pesada, que está muy cañona, el aire horrible. Entonces, pues que me deseaban lo mejor, pero pues que sí está muy, muy, muy perra, ¿no? Música Música Alcancé a hombres y salí. Veo mi reloj y nadé en 26 minutos 50, una cosa así. Entonces dije, ok, nadé bien, ¿no? Ahora a mi coco, la bici y con aire peor. Entonces, desde que me subí a la bici, me empecé a sentir fuerte, me sentía fuerte, tenía mucha confianza en mí, pero para más o menos como por la mitad de la ruta, para completar los 45 kilómetros, hay una subida. Pero esa subida sí era, o sea, subida. Entonces, pues yo tranquila, normal, a mi paz seguí manteniendo el paso, seguí pasando todavía más gente. Entonces dije, ok, o sea, vas bien, ¿no? O sea, ya ni te preocupes y pues síguele dando, ya mero llegas. De repente, se me hizo rápido, la verdad, o sea, llegué al retorno de los 45 y dije, ok, ya nada más el regreso. No, o sea, dije, otros 45, ¿qué son otros 45, no? Cuando vi la entrada del Fairmont dije, ya, ya lo lograste, ¿no? O sea, yo para mí ahí la carrera ya había acabado, ¿no? Y ahora ya era feliz porque dije, sí, sobreviví al aire, no me caí, o sea, lo hice muy bien. O sea, yo ya estaba feliz con eso, pero entonces me bajé a correr, bueno, bajé, dejé mi bici, me puse los tenis a correr. Bueno, entonces, pues empecé, empecé a correr, salí a correr a un buen paso, yo me sentía fuerte, traía piernas, que era lo importante. Entonces empecé a correr y empecé a pasar. Y también traía en la cabeza, que no te pasen, que no te pasen, tú tienes la que tiene que pasar, no te tiene que pasar nadie. Y así me fui. Pasa, 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 vas bien, te ves fuerte. Y todo el público que estaba ahí, te echaba porras, te animaba, entonces en ningún momento estaba solo. Lo padre de ese evento es que premian a los cinco primeros lugares. Entonces, este, me llamaron y fue, bueno, me gustó mucho la manera en que lo hicieron. O sea, me dijeron y en primer lugar, Amalia Sánchez de México, su campeona del 70.3 de Ironman. Entonces, cuando escuché eso, yo quería llorar, como ahorita también ya me dieron, o sea, recordarlo me da mucha emoción, ¿no? Porque es un logro más. Y pues ya, me entregaron mi trofeo. Y pues, o sea, es un trofeo simpático, no es muy común, pero este se llama Humeke. Es una vasija donde los antiguos hawaianos llevaban agua a sus casas. Y si un miembro de la familia o alguien te lo regalaba, es porque hiciste un logro o hiciste algo muy, muy grande para ellos, muy significativo. Y pues igual, significa amistad, valentía y amor. Entonces, por eso nos regalan un Humeke, porque es un logro, ¿no? Un logro que hiciste en la isla, ¿no? Digamos, conquistaste la isla. Entonces, recibo mi premio, le digo a mi mamá, digo, un frutero. Mi mamá, ya tenemos frutero. Entonces, este, estuvo, o sea, increíble. Me volvieron a llamar, o sea, fui como la más nombrada de Hawái, la mexicana más nombrada en Hawái. Entonces, me volvieron a llamar y ahora me dieron esta otra medallita, otra galletita de la suerte, donde dice que estoy calificada al campeonato mundial de Ironman en octubre 13 del 2018 en Kona. Estoy también muy agradecida con la UNAM de que me lo esté reconociendo. En mi etapa de estudiante, participé, representé a la UNAM en la universidad desde el 2012. Fue mi primera universidad nacional representando a la UNAM. Y, pues, los cinco años que estuve en la facultad, le traje medalla a la UNAM. Entonces, también, pues, muchas gracias por el espacio. Y, pues, estoy agradecida también con mis profesores. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos, que son parte de mi crecimiento, tanto como profesional, como personal y, pues, también deportivo. Gracias. Gracias.